¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Sí, es la temporada alta, hay que empezar a cuidar el jardín, llega la primavera, llegan los colores, hay todo tipo de plantas y para todo tipo de personas también, porque están las personas que pueden cuidar solamente una vez al día o le pueden regar una vez al día o a la semana. Existen varias clases de pasto también, así como vos dijiste, hay pasto esmeralda, brasilero y tenemos todas las opciones para el público. En ese sentido estamos queriendo avanzar para que me pueda mostrar un poco lo que son las plantas que tienen y estoy viendo la verdad una variedad tremenda dentro de tu local, ¿cuántos diferentes tipos de plantas y flores tenés, dirías? Vos sabés que nunca llegamos a encontrar, pero son miles de especies, miles, miles y miles de colgantes, trepadoras, rastreras, las que son de sol, de sombra, muchísimas. En este sentido, de esta variedad que estamos viendo de diferentes tipos, me habías contado, hay algunas que solo puedes cuidar un día, lo que serían, yo las reconozco como las suculentas, una vez por día mejor dicho, ¿cuáles son las que recomiendas para una vez al día y cuáles son las que requieren ese cuidado más especial? Bueno, existen, como puedo decir, las suculentas o las plantitas que son carnosas y retienen líquido, entonces en ese caso se puede regar cada 10 días, cada 15 días, no hay ningún problema, no se muere la planta, queda intacta, está espectacular. Al igual que ciertos helechos. En ese sentido, ¿cuáles son de las plantas más complicadas de cuidar o que requieren más atención? ¿Cómo sería el proceso dentro de ellas? Las plantitas que requieren más atención son las que son así estacionales, las flores en el caso, se rían todos los días, sí o sí, una o dos veces al día, ahora que viene el calor también, sí o sí debería de ser dos veces al día. Ciertas palmeras también, que son así de sol, pleno sol, sí o sí también necesita dos veces al día el riego. Y de esas estacionales, ahora que estamos llegando a la primavera, que las plantas ya están empezando a florecer, ¿cuáles son las que se están llevando más en estas épocas? Las especies, como te digo, las que son de estación, los coralitos, las que hacen relleno con mucho color. Y los coralitos, clavelinas, petunias, belampolium, botones, talletes, varias especies hay las que son por docena, a partir de 20.000 a docena. A 20.000 a docena. Y ahora que estamos con el costo, veo que en todas estas plantas hay una variedad bastante alta de costo. ¿Cuántas por ahí, estas que estamos viendo que son un poco más grandes, cuestan y qué basa ese costo? La especie, la especie es la que define el costo de las bromelias, que son de 4.50, las bromelias siempre fueron las más caritas, 4.50, 120, dependiendo, como te digo, las especies, ya sea de sol o de sombra. Y en estos casos, esta por ejemplo de 4.50, esta es de 120, ¿cuánto duran si se les cuidan bien? Eternas, eternas son, hasta que vos digas, basta, ya no le quiero cuidar más y ya. Y hay casos donde pueden ser polinizadas y crecen dentro de tu propio patio también sus crías, por decirlas. Sí, en el caso del lirio, que son esos que tienen unos bulbitos, sí o sí se van multiplicando. Podés dividir eso y colocar en otro sector del patio, que quedan muy lindos. Son de color rojo, rosado, blanco, vienen varios colores. ¿Y cuál vos recomendás, entonces, para una persona principiante que quiere una planta que ahora que se viene la primavera, una planta de temporada? Las que son carnosas, como te digo, y que tienen poco riego. Hay una planta que se llama samioculca, que atrae toda la abundancia, toda la prosperidad, todo lo positivo, y se ría cada 10 días nada más. Conta, me estás diciendo que hay una planta que trae esa abundancia, la prosperidad, lo positivo. A la gente que cree, ¿verdad? A la gente que va creyendo. Y otra que se llama jade, que hace casi el mismo efecto, te voy a decir. Esas conexiones que una persona tiene, las emociones y esas creencias, ¿vos las crees? Sí, o sea, sí o sí, uno siempre tiene que vivir en positivo, siempre quitar lo mejor de sí, pero sí, influye también. En ese caso, ¿cuál es la planta que a vos más te gusta, lo que te trae, cómo te hace sentir? A mí me encantan las horquillas, son las favoritas, creo, de la gran mayoría de las personas. Son divinas y además se ría una vez a la semana, en la sombra y ya está. Entonces sí, varía mucho el cuidado, muy interesante poder verlo todo. También me habías comentado que este local, donde están, tiene 45 años, si no me equivoco, 47. Sí, aproximadamente, es un negocio familiar. Empezaron mis padres, seguimos nosotros, nos criamos acá, de la panza, de cuna estamos acá. Y nada, es hermoso, hay que cuidar, mantener lo que con tantos esfuerzos mi gente hizo. No, me imagino, y viendo todas las diferentes plantas, todas las diferentes flores, ciertos tipos de plantas que yo nunca en mi vida vi. Estoy sorprendido por el tamaño, la variedad, es verdaderamente hermoso lo que están teniendo acá. Y sinceramente te felicito por manejarlo también. Gracias, en serio, de verdad, tratamos de hacer lo mejor posible y para que al final llegue al público, o sea, a la casa, de la mejor manera también. Me alegro saberlo y, bueno, con eso, en caso que estén interesados, pueden acercarse a la isla de Francia, pueden explorar, ver las diferentes variedades de plantas que, por acá me doy cuenta que hay para todas las personas interesadas, para toda persona que le guste, que eres mucho cuidado, que eres poco cuidado, que eres flores muy coloridas, o que eres las que no son tantos, van a poder conseguirlas por aquí, en la isla de Francia de Asunción.